Ante la denuncia de una menor de edad que se encuentra desaparecida y que podría haber sido víctima de trata de personas, se ha pronunciado la Policía Nacional. Este tema de trata de personas nosotros sabemos y ya se han hecho unos documentales sobre esto que está dando casi en la mayoría de las ciudades y en algunos municipios. En cuanto a esto una vez tenemos la información obviamente y que denuncia, nosotros tenemos un personal especializado exclusivamente para ese tipo de situaciones y cruzamos la información con la Interpol y normalmente a veces no cogemos ni siquiera la sola perna, nosotros vamos por la red. La institución ha hecho un llamado a la comunidad para prevenir este tipo de delitos. Más que cómo identificarlo es que la verdad es que en la mayoría de los barrios, en los pueblos, la gente sabe quiénes se dedican a esto. Lo que hay que hacer es coger esos números telefónicos de esas personas y pasárselo a la autoridad que corresponde, bien sea la Fiscalía, la Personería, la Policía y seguramente que nosotros vamos a poder asesorarlo, incluso al mismo GAULA, porque cuando se trata de menores de edad y que en algunos momentos se puede tomar como un secuestro. La menor de edad aún sigue desaparecida según informaron sus familiares. Gracias. 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 Gracias.